Todo mi cariño a nuestros niños y a nuestras niñas en este día A los que tienen alma de niño, a los que aún son niños Y se los digo como mamá He tenido el privilegio de ser madre en tres oportunidades Y amo a mis hijos Creo que han iluminado y han cambiado mi vida Algunos Dios los premia con sobrinos Con los hijos de los amigos Con las hijas de los amigos Creo que los niños iluminan nuestra vida Y nos dan una razón Para vivir Reciban todos ustedes un abrazo enorme Todo mi cariño y mi compromiso para seguir trabajando por ustedes Tenemos una deuda enorme con la infancia en Chile Y creo que tenemos que saludarlo